de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 20 años como la verdadera alternativa de la radio. Como caballos, ojos que no conocen, ver lado a lado nuestro jinete, el reloj, marcando paso a paso, ciegos cargando la muda para ganar uno de la yuca. En esta puta ciudad que no cabe otro mal parido. En esta puta ciudad que no cabe otro mal parido. En esta ciudad libera el hambre de flanjo, fácil regar bolsas que cargan su jugo rojo. Y esta ciudad si le comen a los babosos y ellos se comen también todo lo de nosotros. Esta ciudad se quedó viviendo en la burbuja, frágil cristal donde el Cristo deja ver el mundo. Y esta ciudad se perdió de la memoria de todos y ahora vivimos como animales revolucionados. En esta puta ciudad que no cabe otro mal parido. En esta puta ciudad que no cabe otro mal parido. En esta puta ciudad que no cabe otro mal parido. En esta puta ciudad que no cabe otro mal parido. En esta puta ciudad que no cabe otro mal parido. En esta puta ciudad que no cabe otro mal parido. Gracias por ver el video. 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 Sí, creo que esa fue la que sacamos como en octubre, que se llama No sé soltar, que es como guitarra y un poco de voces en una parte y se pone como muchas capas. Sí, 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 no sé soltar. ¿Y eso qué es? Una cachetada, un homenaje, un lo que es Bogotá, que uno, yo creo que tenemos que buscarlo desde muchas capas, desde muchas capas. Desde la letra, desde la melodía, lo que hacen en el video, hay mucho de qué hablar únicamente en esta ciudad. Pues estamos con Radio Paila, proyecto que arrancó en el 2017, refrescando mucho la música en Colombia, en Bogotá. Y te vamos a preguntar de más cosas, de podcast, de trabajo de producción. Espero que nos quede tiempo, Godi, para hablar de mucho. De una. Somos libro abierto. Arranquemos con esta ciudad potente, ¿no? O sea, bueno, hasta con la palabra malparidos ahí, que se dice con mucha rabia. Y creo que, uff, siempre nos hemos cuestionado esto de ser bogotanos. Ser bogotanos es, o sea, la Bogotá, yo la adoro, la quiero. Pero sí siento que a veces, como bogotanos, no somos tan agradables, ¿no? Un poco arribistas, medio mala leche, bueno, mil cosas. Sí, digamos que... ¿Se refieres tú con esa bronca? Pues es un poco ese espíritu de uno como citadino, como habitante de estas metrópolis, estas ciudades grandes en las que somos muy agradecidos de, digamos, todo lo que tenemos a nuestro alcance, pero al mismo tiempo somos como, ah, el tráfico, ah, la gente antipática, ah, todo el mundo va por su camino y es todo apático a lo que le pasa a los demás. Y más que decir, como, ah, es que Bogotá es una mierda, es una reflexión de uno mismo. O sea, la canción no es diciendo, es que yo soy una chimba y todos los demás son unos malparidos, sino es diciendo, yo también soy malparido más, yo también tengo estas actitudes apáticas que voy por mi lado y si no es mi problema, yo no me involucro porque tengo muchas otras cosas que hacer. Entonces, y eso es lo que en verdad siempre hacemos con las canciones, o por lo menos lo que yo intento hacer siempre es como primero una reflexión interna y ver cómo puedo reflejar eso en una temática cotidiana o de lo que yo veo. Entonces, ninguna de las letras es como buscando ser una autoridad moral ni diciendo como, es que toda la gente es pésima y yo soy una chimba, sino como ver qué es lo que está fallando en mí y ver cómo lo veo reflejado en los demás y como ser muy consciente de que esas vainas existen. Yo, cuando escuché la canción, me pregunté lo mismo. Dije, algo le pasó, algo pasó acá. ¿Tuviste alguna experiencia jarta, maluca con alguien? ¿O es que así son? Mira que, mira que lo chistoso es que esta canción ni siquiera la escribí, está en Bogotá. Esta canción, pues yo he tenido la fortuna de vivir en muchas partes y digamos que mi última parada, fue cuando estaba estudiando en Boston, pero siempre que he vivido por fuera, yo he sido muy orgulloso de ser colombiano y siempre cargo como el soy colombiano, donde sea y donde sea la gente tiene que saber que soy colombiano y este proyecto en esta ciudad, de cierta manera, era una forma de honrar y retratar Bogotá, pero desde un lado muy bogotano, ¿sí? Como no decir, ah, es que Bogotá es una chimba porque tampoco nosotros, o bueno, yo personalmente no funciono a escribir cosas como, ah, qué linda Bogotá, como que no, pero quería como hacerle un honor a Bogotá y estando en Boston empecé como a escribir simplemente como, no sé, como esa energía que tiene Bogotá, entonces no es tanto de un suceso puntual que, no sé, me haya estrellado con alguien y el hijo de puta llegó, no, nada de eso, sino que era como, como, pucha, quiero hacerle una canción a Bogotá, pero desde la perspectiva de un mambo bogotano, ¿sí? Como desde una perspectiva un poco cínica, un poco dramática, pero al mismo tiempo es como muy, muy de circo y muy satírica también. Sí, digamos que ustedes, pues, han ido creciendo en fanática, en audiencia, pero yo siento que tienen un carácter característico, al igual que, pues, las personas que lo escuchan. ¿Qué tal? O sea, ¿cómo será este recibimiento o cómo fue el recibimiento de esta canción para los que fueron colombianos? ¿Cómo fue esa crítica de pronto de, si lo sentí, lo comparto, o más bien sintieron como, no sé, ofendidos? Sí, sí, sí. Pues, mira que sí estábamos un poco como, como inciertos, como, ay, ¿será que la gente se iba a entender que esto todo viene de un lugar como bonito, musical, y, pues, tratando de ser reales y no como, no como autoridad moral, como decir, ah, entonces, váyase si no le gusta tanto Bogotá, pero lo, hemos, hemos sido muy, muy afortunados de que a la gente le ha gustado muchísimo la canción, digamos que la única manera tangible en este momento es, es mirando números, mirando streams, mirando data, y, y en verdad, digamos que en ese, en ese aspecto, a la gente le ha gustado mucho también nuestras interacciones más, eh, cualitativas, que es como nuestra interacción con el público, o como nos escriben los fans, también ha sido algo muy positivo, muy bonito, la gente es como, uf, esa canción, como, como decía Andrés, es tremenda cachetada, y es como, que chévere, que chévere ese, 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 ese recibimiento, le han dado mucho amor y, y nos tiene contentos. Y, y yo creo que, hablemos también del video, porque no sé hasta qué punto hubo un gran golpe de suerte, uno el clima, porque sales a Bogotá gris, que yo creo que lo que uno también quisiera evidenciar, eh, se te dio así, la cosa funcionó, eh, y lo otro, los lugares donde estaban, y, 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 bueno, ya te tengo otra pregunta, pero por lo menos hasta ahí, eh, estuvo bien el clima, ¿no? Sí, pues fue, 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 eso sí fue un, eh, que como llaman happy accident, eso fue un, un accidente, pero resultó muy a favor de nosotros, porque nosotros íbamos con todo el plan, como de, pues nada, como ir grabando por la ciudad, ir viendo, o sea, en verdad todo fue muy improvisado, como, bueno, vamos a empezar por esta área y vamos caminando a ver qué se ve chévere, y después, no sé, cojamos y, y bajamos aquí dos cuadras y lo que sea, y llevábamos como unas tres horas de rodaje y empezó a llover tenaz, pero tenaz, tenaz, era que, o sea, realmente no se podían sacar los equipos ni nada, porque tampoco era que tuviéramos la super, eh, los super equipos como para poner, eh, yo qué sé, sombrillas y cosas, sino que esto era, eh, Juliana García, que, que fue la que hizo toda la fotografía y, y, y la codirección del, del video con su cámara y uno de nosotros detrás con una sombrilla tratando de no, de no meterse en el, en el encuadre, y por un momento sufrimos mucho y dijimos, juepucha, se nos va a joder todo, porque la, la, el lente se llenaba de gotas, entonces no se entendía bien qué pasaba, y para nuestra sorpresa, eso fue lo que le dio el toque mágico y el toque bogotano a la vaina, es como, esas tomas donde se ven las, el got, el gotero así en el ojo, de, en el, en el ojo de la cámara y, y, y el gris, y nosotros todos mojados, hechos nada, es como, eso es el rock and roll de esta ciudad, eso es. No, es que le salió muy bien, de verdad que dije, oye, esto es un golpe de suerte muy grande, pues, porque ese efecto de lluvia, sí, pues, es, 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 es muy difícil de lograrlo, y hasta dije, ¿será que entre ustedes cuadraron, oiga, aprovechemos temporada de lluvias para grabar, en fin, fueron muchos chapineros. Y también lo que dijo, sí, los lugares, lo que ibas a decir, Andrés, digamos, no los planearon, porque pues les salió perfecto, o sea, yo digo, es Bogotá, de una. Y, y yo le sumaría la gente, porque además, pues, no sé, y mucha gente encima de ustedes, sino más bien como alejadita, ¿qué pasó ahí? Bueno, pero nosotros, sí, no, estábamos lo más ilegales, mejor dicho. No, esto fue, esto fue, esto fue, o sea, hubo muchos golpes de suerte, pero también los supimos empacar, porque también hubo, hubo momentos que no quedaron, que no se registraron tan chéveres, pero la magia de la edición, ¿no? Entonces, digamos, en parte decíamos, fue, pucha, cuando fuimos a Lourdes y seteamos a Chevis, el baterista, en toda la mitad, pues había relativamente poquita gente, lo cual nos permitió sacar un plano muy chévere de él, tocando batería, y de pronto pasó una motopolita y dije, ya, nos van a joder, porque él estaba tocando en la mitad de Lourdes durísimo, durísimo, y pasó la moto como si nada, después se nos acercó un loquito, después nos pasamos como por la feria que había, y había la suficiente gente como para dar a entender que no era una ciudad fantasma, pero no demasiada, como para que en verdad no se pudiera como rodar, rodar la cosa, entramos a una farmacia, una farmacia súper linda, y es un momento en el video que no sé si ven, pero estamos todos en la entrada bailando, en una farmacia en la entrada, y entramos en la farmacia, y como a los 10 segundos de haber entrado, llegaron dos guardias como, se me salen aquí, no pueden grabar nada, y nosotros como, eh, íbamos con parlante y todo, como jugándonos súper chéveres, y como, uy, somos rock and roll, y después fue como, perdón, sí señor, ya nos vamos, qué pena con usted, tenga un buen día. No, 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 es que salió muy bien, salió muy bien, pero la batería yo la veo en varios sitios, y los instrumentos, también en la séptima veo, bajo, qué, seis cuerdas, más la guitarra tuya, eh, uy, caminaron harto ese día. Sí, ah, bueno, no, pero también, también andábamos en un carro, tampoco fue que caminábamos así, como, como unos locos. Siempre se movieron mucho, ¿no? Sí, pues tratamos como de coger diferentes lugares que, que capturaran esa, esa, esa esencia, y también, casualmente, llegamos un momento en el rodaje, se me había olvidado, se me había olvidado esto, pero, se nos descargaron todas las pilas de la cámara, y estábamos cargando las pilas en el computador, y el computador se descargó, entonces estábamos sin pilas, entonces nos tocó parar al, 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 en la casa de Chevis, el baterista, y Chevis vive en la séptima con 69, creo que es, 65, algo así, y dijimos, no, pues, ya rodemos un resto de planos acá, y ahí es donde están muchos de mis planos con la guitarra, muchos de los planos de Migue, muchos de los planos de Nico, pero todos eran como de ángulos estratégicos para que nos subieran como la misma esquina, pero, pero no, sí, o sea, son cositas que, que supimos como manipular a nuestro favor, con, con, con las limitaciones logísticas, pues. Sí, y no, y uno es como que dice, bueno, ¿y qué es lo de la energía? Pues la energía se ve reflejado en este video, que ante cualquier cosa, usted es la mejor cara, eso, algunos guardias de seguridad diciéndole ese baño, usted, sí, claro, con la sonrisa, jugándola, apostándole a que cada plano puede servir, pues, ay, fue un experimento muy bello, y nosotros siempre tenemos esa duda, eh, bueno, la coreografía, porque igual que viene, es un, es un buen baile ahí, como, como bien elaborado, y tenían, esa música, tú decías que tenían unos parlantes, pero, ¿tenían la canción a todo, a todo dar para sacar el, el baile que querían, o? No, eso era, 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 era súper incómodo, la verdad, o sea, cuando digo que teníamos un parlante, era un parlantico, un JBL, así, chiquitico, que tenía migue, incluso no queríamos ponerlo muy duro, pues, porque había gente trabajando, había gente como, pues, con sus negocios, y uno, y uno tampoco, o sea, es incómodo, porque obviamente uno quiere ser rock and roll, pero, pues, nosotros no somos ningunos groseros, ni, ni vamos a entrarle al negocio a alguien a, a portarnos como unos nefastos, entonces, era como, ey, rock and roll, pero, todos medidos, ¿no? Y, digamos, lo de los pasos, era más como, marica, Nico, muévase más, weón, entonces, Nico, empezaba a moverse más, entonces, marica, migue, dame más, y empezaba migue a saltar, y, y era más como un, era muy como tratar de, de mostrar lo que queríamos mostrar, pero si tú lo sacas de contexto, era, era súper ridículo, si me entiendes, como unos manes ahí, saltando como unos locos por toda la ciudad, y, es más, me acuerdo mucho de una toma que era migue, o sea, lo que hicimos fue comprar un lente así largo que capturaba un buen zoom, y dijimos, chévere, coger unas tomas así lejos, y había una toma que era migue, al otro lado de la calle, por ahí como unos 20, yo creo que 30 metros de nosotros, y la cámara apuntándole, y, pues, se veía migue solo, tocando la guitarra, iba pasando la gente en, en ciclovía, y, pues, no era que nos viéramos nosotros como que lo estuviéramos grabando, sino como que se montó un loquito en la esquina a tocar una guitarra que no suena, entonces, era muy chistoso, porque migue se sentía muy incómodo, pero entonces, yo le decía, marica, más, weón, más, weón, y, y, más, como, parce, ya, ajá, llevamos tres minutos haciendo una toma, ya, nomás, todo el mundo volteando, así como, este loquito que le dio, eso está muy raro. Ay, qué pecado, pero bueno, valió la pena, sí, lo excelente. Quiero preguntarte, digamos, como, bueno, ahorita nos dices que, que sí, que estuvieron callados, que con el bafecito pequeño, pero en la canción se nota como, es ruidosa, lo que decía como de pronto un poquito el comunicado, como que te saca de, de, te ponen literalmente en la ciudad, te pone afuera, te pone con el ruido, caótica, lo llaman ustedes. Entonces, ¿cómo hacer que una canción que suene caótica, sin embargo, sea como sonora, sea agradable, que las personas se queden aún así, o sea, como que tomen el mensaje, pero igual, les guste seguir escuchándola? Yo creo que hay como, o sea, desde un punto de vista de, de producción o composición, o sea, muchos truquitos, digamos, ese, simplemente el tempo que es una canción rápida, ya te pone, como que ya te va activando como el, el desorden, ¿no? Yo creo que para que, para que sea una canción que igual se sienta, digamos que, la manera que yo siempre lo, lo, lo hablo en el mundo de producción es empacar el rock de una manera bonita, pero que siga siendo rock, ¿sí? No presentarlo como, ah, es que nosotros somos un rock que suena feo, mal mezclado, mal producido, mal grabado y nos importa porque somos rock y, no, sino nuestro, nuestra, nuestra manera de abordar la producción siempre es como, queremos mostrar esa esencia rock, pero empacada bonita, o sea, que usted abra el empaque y sea una vaina supremamente rock and rollera, pero que a simple vista se venga, se vea empacado como muy profesionalmente, pues, entonces, pues eso ya son como cosas de mezcla, cosas de, de producción, truquitos para que suene moderno y no se sienta como que se grabó en el garaje, o sea, son tecnicismos que, pues, no, no, no creo que sea tanto el punto de la, de la, de la pregunta, pero es ese fino balance como entre, listo, vamos a usar una mala palabra, pero entonces vamos a, a, a usar una imagen chévere, entonces, no es que toda la canción sea como, ni es que todos son mal paridos y, sino que es como, no sé, en esta ciudad, eh, lidera el hambre de piojo, eh, fácil regar bolsas que cargan su jugo rojo, esta ciudad sí le come a los babosos y ellos se comentan bien todo lo de nosotros, es una manera como de, ok, voy a decir babosos, pero no voy a decir babosos, mal paridos, porque ya empieza a sonar muy, muy, ya el empaque se empieza a poner feo, ¿sí? Si no, vamos a balancear esa, esa actitud rockera con una imagen de, de esto del hambre de piojo y el piojo, entonces siempre busca la sangre y la sangre es una representación de nuestra, nuestra alma, nuestra vida, nuestra felicidad, nuestras finanzas, lo que sea, y todo empieza a ser como un juego de eso, de ese balance. ¿Y qué tanto se gana siendo también el productor de la música que uno compone, que uno graba? Es decir, evidentemente tienes el concepto de lo que quieres, pero también está como esa frescura de un sonido externo, de alguien que maneje el sonido externo, que te diga, no, esto hay que subirlo, hay que bajarlo, ¿qué tanto se gana, qué tanto se pierde? ¿Cómo es ese trabajo de productor? Pues además, en eso también tienes buena experiencia. Pues definitivamente si fuera por mí, me encantaría no tener que producir Radio Paila, no porque no lo disfrute, porque al final siempre termino, siempre termino muy feliz con el producto, pues porque, ajá, eso es la música que uno escribe, es la música que uno compone, pues uno ya se le imagina así y se plasma así, pero sí siento que para mí es un proceso que empieza a ir en pasos muy despacios, como que para mí, mi autoproceso creativo es muy tedioso, porque entonces empiezo a caer mucho como en rendirme cuentas a mí mismo, entonces yo soy muy bueno rindiéndole cuentas a los demás, si alguien me dice, es para tal fecha, lo necesito ahí, lo necesito puntual, lo necesito, ahí estoy y no le puedo quedar mal a nadie, pero cuando es, me tengo que quedar bien a mí mismo, ya empiezo como a procrastinar un poco. No, y además que eres un profesional, entonces yo llego con un producto y tú me vas a decirte una, eso está muy malo, eso está mal, hay que grabarlo de nuevo, está desafinado, metámosle y estás trabajando, pero ya lo que uno crea con los amigos, yo creo que también se abre un camino distinto, ¿no? O sea, no sé, está uno demasiado también contaminado con la producción, ¿y qué has hecho en ese caso? ¿Has pedido ayuda, no sé, los otros miembros de la banda, hablas con los demás, ¿has buscado también otro productor como para que te dé una mano o nada? ¿Te esfuerzas y lo sacas? Sí, siempre. No, o sea, yo trato también de asesorarme de gente con la que choque durante ese proceso, entonces si estoy mezclando y tengo reunión, digamos, con Jack and Grass, o tengo reunión con cualquier persona, con el consulado, les digo, oiga, marica, estaba trabajando esta canción de Radio Paila, ¿qué opinan? Y aprovecho y se las pongo, no es que tenga puntualmente como gente que siempre es como, oiga, antes de lanzarlo se lo voy a mostrar, siempre me apoyo en la banda, que eso sí es sagrado, siempre desde, o sea, digamos que yo traigo una composición y entre todos la arreglamos y encontramos algo que se sienta como la banda, no que se sienta solamente a mí, entonces siempre salen ideas muy locas porque cada uno va proponiendo y ya en el tema de la producción a la mezcla siempre les mando como, hey, ¿qué opinan? y todos me mandan sus comentarios y vamos mirando, menos mal tenemos, digamos, que gustos muy parecidos y muy afines entre nosotros, entonces tampoco es como súper tedioso para mí darle gusto a todos, sino que como que todos entendemos que Radio Paila tiene este sonido y lo logramos ahí plasmar, pero trato de mostrarle la canción a cuánta gente tenga cerca y ahí voy como mirando qué le hace falta o qué está muy bien, que de pronto yo pensaba que no estaba muy bien, por ejemplo, en esta ciudad, aunque es una canción que se me hace muy energética, yo no sabía que le iban a recibir así de bien, digamos, la típica historia de toda banda artista que es como no pensamos que le ve tan bien y wow, le fue súper bien, bueno, algo así es como en un grado mucho más pequeño, ¿no? porque tampoco es que seamos Madonna, pero es como, oiga, esta es una canción que no pensé que la gente fuera a recibir tan bien y la recibieron demasiado bien y otras canciones, digamos, yo soy demasiado, yo le tengo mucho cariño a una canción que se llama Seudónimo, que me parece una nota y aunque a la gente le gusta mucho y es chévere, no es como la que siempre está en los tops de lo que está escuchando la gente, o bueno, no siempre, pero bueno, sí, ese es como el proceso ahí de la producción. Goy, aquí hemos hablado con varias bandas y siempre nos hablan de Goy Gaviria y es que contamos con el apoyo de Goy Gaviria y me gustaría que nos contaras sobre ese rol de productor. Bueno, ya nos has adelantado algo, pero cuéntanos cómo ha sido el trabajo, digamos, en este año que ha sido, digamos, diferente, cómo ha sido tu rol como productor en este tiempo. No, pues yo súper agradecido de todo lo que se me ha dado trabajando con estas bandas tan chéveres, con el Consulado, con Boca de Serpiente, Peserrante, Jack and Grass y bueno, otras bandas que, pues, sí, otras bandas que han depositado, digamos, su confianza en mi trabajo, pero el proceso siempre es como hagamos música muy bacana y siento que suena como muy obvio, pero realmente yo trato de ser muy objetivo con estos procesos y trato como siempre de entender qué quiere la banda y trato siempre como de mirar, bueno, a ver, cuáles son sus referencias, cuáles son sus influencias, usted a qué suena hoy en día y a qué quiere llegar y aunque todas estas bandas las he tenido el placer de trabajar con ellas, siento que cada una guarda su identidad y cada una ha ido como evolucionando hacia algo, hacia lo que han querido sonar en muchos años que llevan o lo que sea y nada, estos procesos siempre son, o sea, yo trato de hacerlo muy, muy como de amistad, sí, como crear realmente una relación como de, yo no vengo aquí a decirles es que yo soy el productor y yo creo que esto debería ser así y hágame caso porque yo soy el productor, como hay muchos productores que ni siquiera son productores y empiezan a dar ese tipo de discursos sino como, oiga, le gusta, tengo esta idea, la hacemos, probemos eso y a veces yo digo, no, es que tiene que ir así y los artistas me dicen, no, intentémoslo así, yo soy como, ah, no estoy seguro, bueno, probémoslo y lo probamos y es como, genial, entonces siempre es común, escuchémonos todos y lleguemos como a un final en el que puedan recordar el proceso como, fue una chimba, fue un proceso que dio un resultado chévere y encima fue un proceso chévere y no que sea como, bueno, la canción quedó muy bacano, pero es que Godi es otro malparido como dice en esta ciudad. Bueno, recordé la canción que te decía que me interesa mucho, Sentiremos Paz, Sentiremos Paz, eso fue una maravilla, yo quiero unir un poco la pregunta de Pablo como para darle continuidad, estás en Boston, comienzas a grabar y quiero que nos hables de eso que escuchas como para pulir mucho más el oído, para componer, para hacer una letra y también para, para en ese rol de productor, para ese rol, hasta para hacer los videos, ¿qué es lo que estás escuchando que tú dices uy, esta vaina está muy buena? Puede ser un poco como géneros, pero chévere que nos dices algunos nombres, porque uno ve cosas impresionantes en hip hop, unas grandes producciones y uno dice, hey, ¿qué fue lo que más te alimentó que tú decías uy, esta vaina tengo que escucharla que esto está demasiado volado? Pues yo siento que a mí hay una cosa que siempre que siento esto, sé que estoy escuchando música del putas y es cuando, cuando escucho algo y me hace ser cara como de que estoy oliendo algo feo, entonces para los que solo están siempre que estoy, me paso digamos con los Bocas de Serpiente, a mí Camilo del Consulado Popular, el acordeonario del Consulado Popular me decía, oiga, que los Bocas de Serpiente, que los Bocas de Serpiente y yo, bueno, vamos a ver los Bocas de Serpiente y fui al Drunken Fox y los vi en vivo y yo todo el concierto estaba así, no, no, que es ese riff, no, que es esta banda, no, y me despertó algo demasiado, yo qué sé, como visceral, primitivo, instintivo, que era como, esto me parece genial, entonces como que mi respuesta, llámese rock, llámese hip hop, que también me encanta el hip hop, llámese pop, llámese reggaetón, a mí no me importa el género, pero si me hace hacer cara de, alguien se echó un pedo, pero la música está de una chimba, es porque es un, a mí me despierta algo, entonces ahí ya me pongo en la tarea de mirar qué fue lo que me despertó de eso, fue la figura del bajo, fue la textura de la voz, fue como, no sé, la nena cantó esa nota súper, y uno es como, wow, como, qué fue lo que me despertó de eso, y empezar como a robarme recursos de todo, entonces, yo escucho mucho, mucha música, y trato de siempre, de ser completamente mente abierta a cuando me mandan canciones, y también he tenido la fortuna de trabajar con muchos artistas que no tienen nada que ver con el rock, entonces, digamos, un gran artista amigo mío que se llama Víctor Martín que la hace música cantautor estilo Drexler, pero después nos vamos y hacemos reggaetón con otra persona, y después hacemos rock and roll, y después hacemos trap así, entonces, también empiezo a estudiarme mucho estos géneros, y empiezo a decir como, ¿por qué esta canción de trap me encanta? ¿Qué está haciendo el hi-hat? Y empiezo como, así como uno en la guitarra para sonar como Angus Young le tocaba sacarse el solo, entonces, así mismo me empiezo a sacar las producciones de los productores, y digo, ah, es que el hi-hat está haciendo y empiezo a hacer eso, y digo, ok, ya, en la próxima canción que necesite algo con ese sabor, ya sé que es haciéndolo así, pero es un poco de todo, pero bueno, puntualmente, no, hombre, es que yo creo que eso es como lo más tangible, uf, me está encantando lo que está haciendo C. Tangana de Madrid, el español, que el man está mezclando como reggaetón y trap con el resto de cosas, me encanta lo que está haciendo una banda que se llama Bones UK, Bones como de huesos y UK como United Kingdom, cuepucha, tengo tantas bandas que se me hacen una nota, hay un hip hopero que se llama Gold Link, que también se me hace brutal, más de rock, bueno, no sé si han escuchado digamos, de rock, una banda que se llama Saint Agnes, esa es otra, y todo esto son como Rander, o Mother's Cake también, bueno, es un sinfín de nombres, pero ahí les boto esos datos. Uy, acá estamos anotando, Godi, lo agradecemos enormemente y si quieres más te mando toda una lista, perfecto para una propuesta sonora, ¿no? Para que nos acompañe acá y sea nuestro DJ invitado, sería fantástico, algo que no, uy, no, eso sí, no, no entra. Sí, sí, yo, o sea, quisiera ser lo suficientemente maduro musicalmente como para decirte, no, es que yo escucho todo y todo es arte, pero a mí el country nuevo se me hace hartísimo, como el country pop de, de, como, de los 2010s para adelante, se me hace una vaina hartísima, como, eh, no puedo hacer un truck y todo es como pop, pero en verdad es con, no, qué mamera, en cambio si me pones country viejo, viejo que suene a guitarritas y todo cascado, me parece muy, muy bonito, eso es algo que simplemente a mí nunca me ha entrado, ese, ese country pop. Dijiste ahorita que, que hay canciones que no sabes por qué te encantan, pero yo creo que de igual manera eso va relacionado como a vivencias y demás, que no siempre una canción le representa algo y ustedes hoy en las redes sociales preguntaron que, a qué le sonaba a Tadio Paila y la verdad me divertí demasiado leyendo los comentarios de las personas. qué nada, sí, eso fue, pues mira que ayer estaba en sesión con los Boca de Serpiente y nosotros ahorita estamos en, en un proceso de aceleración, 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 con, con una empresa que se llama Stereotech que creó una empresa, digamos que paralela que se llama Air y esta gente de Air está creando, digamos que este proceso de aceleración, como en las marcas de tecnología que existen las empresas aceleradoras que ayudan a hacer crecer a tu marca, eso mismo, pero para músicos. Entonces estábamos hablando un poco de cosas de la industria con los Boca de Serpiente y me dice Santi como, oiga, es que estaba en una conferencia y dijeron algo que en verdad llama mucho porque es que todos los artistas están diciendo, oiga, vaya, escuché mi música y si hay artistas escuchando esto en este momento, esto es un buen dato. todos los artistas están diciendo, oiga, vaya, escúchame música y usted, ¿qué música toca? No, yo soy reggaetón, no, yo soy pop, no, yo soy alternativo, yo soy indie, yo soy rock, no sé qué. Incluso, si se pone uno más específico, no, es que yo soy riff rock, como decimos nosotros, pues eso en verdad no dice mucho, pero entonces lo que me dijo Santi es, oiga, marica, si usted pone en una descripción mi banda suena a Hulk rompiendo paredes en Nueva York, la persona que esté pasando por su Instagram va a decir, ¿cómo hijo de puta suena Hulk rompiendo paredes en Nueva York? Yo tengo que escuchar esta banda. Entonces me quedó sonando eso mucho y yo, pero ¿sabe qué? No lo quiero hacer yo, quiero, quiero, quiero que, pues que también la, cómo nos percibe la gente y qué imágenes se le pueden venir y entonces eso fue este ejercicio, fue como chévere tener algo más que simplemente decir riff rock, sino riff rock y nuestra música suena a y fill in the blank. Y ahí los otros que decimos. No, la rompieron. No, es que la rompieron. No, es que hay. ¿Qué has dicho, Laura? ¿Qué has dicho, Laura? Bueno, voy a leer algunas de las cosas. El ejemplo que pusieron ellos fue Radio Puebla suena a Batman dándose en la jeta con Goku. Ese fue el ejemplo que pusieron. Voy a leer algunos. Dice que suena como dos videos de YouTube sonando a la vez. Buenísimo. Hay uno que me encantó que decía, suena a Popper con limón. Y yo, ¿qué es eso? Pero eso de una vez a uno le despierta la curiosidad como así que suena. Sí, exacto. O había otro. Romper el mundo a punta de cabezazos. Sí, no, pero habían unos súper creativos como, ¿cuál era? Bueno, métanse. Aquí es donde meto la cuña y digo, lean el resto, métanse a la red de Radio Puebla. Aguayaba con frijoles. Aguayaba con frijoles. Entonces, hay un poco de cosas, hay una locura. Síganos. ¿Dónde nos metemos? ¿Dónde nos metemos? ¿Facebook? ¿En Instagram? ¿En Twitter? ¿Dónde? Bueno, ahorita, ahorita estamos súper activos. Yo me acabo de meter en Twitter, ya creo que lo estoy siguiendo, me falta, creo que en Facebook también. Sí, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, recientemente en TikTok, como arroba Radio Puebla en todo lado. Y de hecho, ahorita estamos, mejor dicho, súper tiktokeros con Radio Puebla. Y estamos como conociendo la plataforma y en verdad, TikTok es una locura. O sea, nuevamente, si hay músicos escuchando esto, o incluso emprendedores, cualquier tipo de microempresa o empresa, TikTok es una locura. Ayer, ayer se volvió viral, entre comillas, un video de Radio Puebla y Radio Puebla en TikTok ahorita tiene como 120 seguidores, 115 de seguidores, o sea, no es mucho. Y estamos hablando de que ayer teníamos 60, yo subí un video el sábado, que era un fragmento musical, nosotros lo llamamos aleteos y es que simplemente es, uno de nosotros propone una idea musical y el resto se empiezan a montar y al final queda como simplemente un show off musical ahí y ya. Pero lo curioso fue que subimos eso el sábado como Super X y de repente ayer como a las 3 de la tarde pasó de tener 400 o 300 views a 20 mil y después de ayer a hoy llegó a 63 mil, una cosa así. Pero lo loco es el alcance que tiene TikTok cuando tú tienes 60 seguidores y de repente tienes un video de 62 mil views, o sea, es un algoritmo loquísimo que estamos como empezando a conocer y es una muy buena oportunidad para no ser tan opacado, digamos, por todas estas cosas que ya son virales como los famosos, las marcas grandes, las pautas, sino aquí le dan showcase a todo el mundo y si usted empieza a gustar y el algoritmo detecta que usted está haciendo bien, o sea, un radio baila con 60 seguidores puede tener videos de 60 y pico mil de views. Entonces estamos reactivos ahí, vayan pillen nuestras locuras en TikTok. Se va a cagar en la risa literalmente. Está demasiado, demasiado increíble. No, y el perfil de Instagram, creo que, me atrevo a decir que es el más lindo que he visto. Gracias. No, no lo he visto. Tienes que ver lo que son las nuevas generaciones, ahí estamos un poco quedados, yo ya voy a buscarlos. Sí, pues yo, yo también me rehusaba rotundamente a usar TikTok y yo, no, que es esa pendejada, yo que me voy a poner a hacer bailes y que me voy a poner, eso no es nuestra onda, pero lo chévere es que uno se va estigmatizando de todas esas cosas y empieza a ver cómo adaptarlo a uno y cómo identificarlo con lo que nosotros hacemos. Entonces, digamos, esos fragmentos musicales, como, ok, nosotros no somos de hacer un baile y la tucha y la vaina, pero somos de, oiga, ¿por qué no mostramos que somos músicos ahí muy aletas? Y empezamos a hacer vainas muy difíciles y lo subimos y bam, 60 mil views, chévere. Entonces, sí, y te agradezco mucho que reconozcas lo del Instagram porque precisamente en Instagram decimos nuestro, nuestro, digamos que nuestro lema es como el Instagram, el feed tiene que verse muy lindo, todo es pulido, que somos una banda de rock, no sé qué, pero el TikTok sí, vuelvámoslo, mierda, el TikTok sí va a ser cuanta locura, bobada, eso no tiene ninguna estética, eso simplemente es, todo lo que no hacemos en el Instagram lo hacemos en el TikTok y todo lo que no hacemos en TikTok lo hacemos en Instagram. Es una buena dualidad ahí. Bueno, estoy viendo el Instagram, está muy bello como lo dijo Laura, muy chévere. Muchas gracias. Bueno, nuevas maneras de comunicarnos y eso es una, yo creo que hay que un gran golpe también a lo que ha sido como ese monopolio de la radio, de la radio universitaria. Es una alternativa, pero es que era una locura, o sea, mi generación solo podía escuchar lo que estaba en radio y afortunadamente había un Andrés Durán, había un profe como Álvaro González o si no, se quedaba uno escuchando siempre las mismas canciones y como que no había espacio para las bandas y hoy en las redes sí, sí, ustedes están ganando el espacio y eso es lo que quiero preguntarte hoy, tú que estás cercano a tantas bandas, ¿cómo ves la evolución de rock nacional en este año de pandemia? Siempre hemos hablado de que la situación es un poco dura, de que no hay muchos escenarios, que tocar no es tan fácil, en la radio, Spotify, bueno, no tengo ni idea cómo se está moviendo la música, ¿cómo se ha vivido este último año con la pandemia? Pues yo creo que como desechando el hecho de que no podemos estar en una tarima, o sea, poniendo eso a un lado y olvidándonos totalmente, digamos, que de esa oportunidad que son los festivales y los toques, los bares, súper bien, o sea, yo siento que estamos en un momento en la independencia o en la emergencia musical en la que todos estamos en el mismo nivel, o sea, todos estamos jugando el mismo juego y el juego es algoritmos de Spotify, sea creativo en las redes sociales y cree contenido, o sea, ya no es como uno opacado por todo lo que están haciendo los tours, los festivales, los headliners, y como que todo eso empieza a opacar toda esta movida independiente y emergente, sino que es como este es el momento en el que todo el mundo está utilizando sus dispositivos y sus plataformas para conocer nuevas cosas y también los creativos están creando mucho, entonces, aunque no había mucho flujo de caja, habían muchas inversiones sucediendo, por lo menos a nivel musical y lo que yo viví como productores, muchas bandas dijeron, bueno, este es el momento en el que no estamos en una tarima, no estamos planeando ninguna gira, no estamos planeando ningún toque, ninguna nada, entonces, creemos música, entonces, en verdad, fluyó mucho, siento que muchas bandas están en un renacimiento con ellos mismos, sacando nuevas, nueva música o se dieron el tiempo de planear nuevas estrategias y yo creo que fue como un poco la cachetada de adáptese, todo el mundo se está adaptando, no solo ustedes como emergentes están adaptando a una industria que es 10 mil veces más grandes que ustedes, sino absolutamente todas las industrias de todas las formas de todo el mundo le está tocando adaptarse y de repente eso como que prende la chispa en el, ok, si todos se están adaptando, escucha, yo como me estoy adaptando en mi ámbito y como puedo ser creativo al respecto y yo creo que aunque la pandemia es lo más jarto del mundo y detesto el tapabocas siento que despertó la creatividad en todo el mundo y todo el mundo está viendo cómo ser creativo con sus respectivas carreras. Sí, mencionaste algo importante y es como adaptarse, ¿no? Los vi en en Canal 13 más o menos como el año pasado tuvieron una transmisión en bio y quisiera preguntarles cómo les fue con eso y de pronto si ya han tenido más cómo es la experiencia de hacerlo. Bueno, ese en vivo fue chistoso porque por hacerlo muy bien como por hacerlo muy bien jalado con una cámara bonita y como con luces y todo nos falló el internet y solo nos veíamos como pixeles pero el audio el audio sí estaba bien como que simplemente era muy pesado para estar subiendo ese contenido pero nosotros como que optamos por no hacer eso como que lo hicimos esa vez porque estábamos promocionando Sentiremos Paz precisamente lo que mencionaste Andrés y y estábamos como en ese plan de bueno pues hagamos un live y tocamos las canciones de Radio Paila y no es que no nos guste tocarlo acústico yo amo tocar acústico me parece súper bonito pero era como yo ya estoy mamado de ver todos los artistas hacer lives acústicos desde la sala de su casa o de su cuarto y que va a caer en lo que hace todo el mundo no como por el espíritu alternativo sino porque siento que realmente no propone nada desde la marca como que no le está dando ningún plus a Radio Paila ni está ni está dando el carácter que siempre tratamos de dar y es como innovar nosotros estamos haciendo las cosas diferente nosotros estamos haciendo las cosas a nuestra manera y buscando formas de darle nuestro spin y nuestro giro a las cosas entonces fue como no 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 saturemos las redes con estos lives acústicos que todo el mundo está haciendo sino esperemos una buena oportunidad para en verdad deslumbrar a la gente de una manera que sea muy muy nosotros muy única muy innovadora Godi podemos seguir y podemos seguir pero creo que tenemos que darnos un espacio para una segunda parte para además poner otra canción nueva cuando 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 quieran y nos queda pendiente mucho creo que deberíamos hablar de radio deberíamos hablar de podcast de lo que se viene bueno de mil cosas pero Godita te agradecemos enormemente todo todo este espacio no ustedes que tuviste con nosotros y y la canción está poderosa poderosa muchas gracias no a ustedes por aguantarme toda esta logra que me emocioné yo ya la voy a dedicar tengo unos candidatos tengo unos candidatos pero mira pero Paula acuérdate que Godi nos dijo que entre todos o sea que todos hacemos a mí parte del problema si claro por supuesto por supuesto pero yo ya le eché el ojo ya lo tienes ahí ya lo tienes ahí buenísimo no muchas gracias a ustedes por el espacio y claro en menos de un mes estrenamos canción y esperamos estar por aquí mostrándosela a todo el mundo Godi seguido seguido aquí y bueno tenemos que hablar para que un viernes saques tiempo y seas nuestro disyoke invitado lo máximo de una sería muy lindo yo creo que ponga y ponga música te ponemos a a que nos hables de mucha música sería lindo sería lindo lo máximo me encantaría esta semana fue un poco curioso arranqué el programa diciendo baila busqué de donde venía la palabra baila buscamos bailander me confunde y me dice baila a mí también Paula por baila fue muy muy entonces he tratado de mirar buscamos de donde venía esa palabra baila desde el bogotanismo y yo creo que ya hacemos el cierre de esta gran baila con Radio Paila Godi gran admiración por favor no tennos en cuenta ahí y nosotros estamos siempre siempre aplaudiendo lo que estás haciendo yo creo que nos va a tocar hacer una entrevista un poquito más crítica ¿no? de una regalada de una siempre abierto siempre abierto bueno gracias a ustedes que estén muy bien y aquí volveremos y en verdad muy agradecidos en esta ciudad es la nueva canción la escuchamos a las 6 pero aprovechando que salgo de Gaviria vamos a escuchar de nuevo a Radio Paila con su reciente canción y por favor también disfruten el video más bogotano imposible jajajajaja sin este 7 que otra paloma fácil pisar que